Amiga, si lo ven, si es que tú me has visto Todas las noches, tras noches, te dirá en la vida Sé que nuestras almas ya no están en fin Todas las noches, tras las noches, te dirá en la vida Amiga, si lo ven, si es que tú me has visto Pero sin él no es lo mismo Es que no me va a tocar en un imenso cielo Y el cielo que vuelva contigo Amiga, si lo ven, si es que tú me has visto Dile que con un paseo en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que en mis noches me confundo sin querer Amiga, si lo ven, si es que tú me has visto Amiga, si lo ven, si lo ven, si lo ven Amiga, si lo ven Dile que no, si lo ven, si es que tú me has visto Que en mis noches me confundo sin querer Que en mis noches me confundo sin querer Amiga, si lo ven, si lo ven, si es que tú me has visto Amiga, si lo ven, si lo ven, si es que tú me has visto Amiga, si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven, si es que tú me has visto Amiga, si lo ven, 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 si lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!